Míralo, como escucha, como me hablo de él Tiene un cable, graba, hombre, es pantalla de TV Mujer, llama, tira, tira, 25 liras por el ser Ilucinaste en qué formato, eso fue HD Porque volar lo atrapé, bienvenido, namaste La casa, fuje vida, cuando usas el SD Su vida es peli, tengo los que hacer Tipo vive calle, pero calle en un redondel Hablando oculto en la clase Pana, regreso sin hígado, ¿qué le pasó a él? Comiéndome el día, el postre es la noche Tres puntos en medio de la A, la B Como hiena, si te ven, se ríen Tengo la peli roja, ¿cómo vende? Un escorpio con la Taurus, la nueve semi Panatua, Pol Gucci y tenis